Los simpatizantes de la academia se autoconvocaron en el 18 en la sede de Avenida Mitre y desde allí partieron para el centro de la ciudad de Buenos Aires donde ocasionaron un caos de tránsito justo en la hora en la que la mayoría de los ciudadanos estaban terminando su jornada laboral. Comanderas, camisetas y bombos, un numeroso grupo se hizo escuchar con los cantitos que son tradicionales ya en el cilindro. A pesar del mal momento que atraviesa el equipo de Mostaza, los albicelestes recurrieron a las redes sociales para reunir el numeroso grupo. Lejos de la pelea por el campeonato y con el temor que implica pelear por la permanencia, la entidad de Avellaneda tuvo un nuevo aniversario y los fanáticos lo se lograron a lograr.